Hola, bienvenidos a Avitiva y mi nombre es Rosana y hoy vamos a hablar de decisiones. Ayer no tuvimos video porque tuvimos una emergencia y cuando me vine a dar cuenta todos los dos o tres videos que había hecho, no los había puesto ninguno en YouTube. Puse uno en mi canal regular y el otro dije, olvídate porque ya no hace sentido poner este video. Así que no hay video en inglés para lo que yo voy a hablar hoy en español. Pero sí hay un blog que yo escribo en inglés en donde estamos hablando de este tema en particular y es el tema de las decisiones. Como yo dije desde un principio, yo voy a mostrar todo el proceso desde el primer día que decidí comenzar negocio propio hasta el final o el medio o como quiera que se llame cuando por fin el negocio esté establecido. Ese no es el final, obviamente ese es el principio del próximo paso. Pero lo que queremos hablar hoy es de decisiones porque yo soy una persona que me da muchas ideas y hay un cierto nivel de parálisis que viene de uno tener tantas ideas. Es lo mismo que el que no tiene ideas, que tampoco puede hacer nada porque no tiene ninguna idea. A mí es al revés. A mí es que salen tantas ideas que no sé cuál de todas escoger. Y pues en otras ocasiones, pues yo he tratado de hacer una o dos o tres cosas a la vez. Esta vez decidí que no, que me voy a sentar, tomar una idea, arrancar con esa idea, a ver hasta dónde me lleva. Y ese proceso no ha sido fácil por varias razones. Número uno, uno nunca sabe cuál es la idea que va a pegar y la que no va a pegar. Eso se cae de la mata. Pero número dos, hay un cierto nivel de miedo que da cuando uno por fin toma la decisión. Y número tres, pues sencillamente cuando uno está haciendo las cosas y no tiene mucho dinero para empezar, hay ideas que uno tiene que descartar porque costaría mucho en este momento. La inversión sería muy grande y en este momento pues no están los fondos establecidos. Y estoy adelantándome porque el tema es exactamente qué uno hace cuando tiene muchas ideas y quiere tomar una para comenzar. Bueno, pues hay personas que tienen la habilidad de que sencillamente se les ocurra una idea, toman la idea de principio a fin, se organizan, hacen un plan y ejecutan esa idea. Hay personas que le piden no tanto información, sino como consejo a algunas personas cercanas que a lo mejor están haciendo lo mismo o algo similar y basado en las opiniones de esas personas, pero entonces deciden por dónde van a ir y qué van a hacer. Hay personas como yo que por lo regular lo que hacen es lo que en inglés se conoce como un brain dump, que básicamente tú te sientas con un papel, el papel está limpiecito, no tiene ni una letra escrita, y te sientas y sacas todo lo que tienes en el cerebro y lo pones en ese papel. Y entonces te sientas a analizar lo que está en ese papel, a veces son estupideces, a veces son chistes, comentarios, ideas, hay de todo, va a haber de todo en ese papel. Es lo mismo que lo que se conoce como brainstorming, ideas, buscando ideas. Y no importa cuál ridícula salga la idea, tú la escribes en el papel porque al final, pues tú vas a sacar lo que es bueno de lo que no es tan bueno. En el caso de brainstorming, por lo regular se hace en grupo y el brain dump se hace en privado, en una sola persona. El objetivo es el mismo, buscar entre todas esas ideas la que sí va a funcionar. Y pues normalmente yo el proceso que hago es que me siento, escribo todo lo que me salga en el cerebro, todo lo pongo en el papel, y entonces me pongo a mirar. Hay cositas que son cosas que hacer, que las puedo hacer en 5 o 10 minutos y esas las hago inmediatamente. Hay cosas que toman un poquito tiempo de planificación, y hay otras cosas que uno tiene que analizar si las puedo hacer o no. Ese proceso funciona, pero lo tienes que llevar a cabo hasta el final. Y ahí es que viene el dilema, porque hay veces que uno no sabe cómo ejecutar esas ideas. Y pues, antes de llegar a ese punto, lo que tenemos que hacer primero es sacar las ideas que vamos a hacer. Así que en el día de hoy yo lo voy a dedicar a tomar las ideas, todas las sugerencias que me dieron en la convención, todo lo que ha sucedido en los últimos días, y me voy a concentrar en mi negocio porque uno de los hechos reales que hemos tenido en este año es que hemos tenido en el último mes huracanes por todas partes. Ahora mismo yo no voy a hablar del terremoto en México, ni de las inundaciones en India, ni nada. Estoy hablando específicamente de Texas, Florida y Puerto Rico, porque yo tengo familia en Texas, Florida y Puerto Rico, y yo vivo en Florida. Y qué pasa, que gracias a Dios las familias en Texas no viven en áreas que fueron afectadas por el huracán Harvey, pero nosotros fuimos afectados por el huracán Irma, y nosotros todos tenemos familia en Puerto Rico que han sido súper abusadas por el huracán María. Eso sin contar que yo tengo amistades en México, pero he tenido que básicamente sacarme a México de la cabeza para poder concentrarme en tratar de ayudar a mis amistades que están en Puerto Rico y mis familiares. Yo tengo amistades que conozco desde hace 32 años y ahora mismo no sé dónde están. Tengo amistades que conozco desde hace 20 años, y les estoy enviando mensajes, les estoy dejando mensajes de texto en los celulares, les estoy llamando por teléfono y no los consigo. O sea, no es que yo piense que estén muertos, pero tengo que saber cómo están y cómo los podemos ayudar. Y es una situación súper frustrante. En el caso de las amistades mías de México, la razón por la cual he podido sacar a México de mi mente hasta cierto punto es porque todas las amistades que yo tengo en México ya se reportaron y ya yo sé que están bien. Que tienen mucho que recuperar también, estamos claros. Que si tengo 5 dólares aparte los voy a sacar para enviárselos a ellos porque realmente los necesitan definitivamente. Y sí, he compartido historias de lo que está pasando en México porque cuando uno se siente que tiene sangre, aunque sea sangre ajena, pero hay amistades que uno las quiere más que la familia a veces. Y cuando uno se siente llamado, pues uno tiene que hacer lo que puede. Y sí, yo he compartido información para que gente que no están seguras si los familiares están bien o no, pues también puedan recibir esa información o que yo no los conozca, eso no importa. Pero la realidad es que el hecho de estar envuelto en una situación como esta que yo nunca he visto en mi vida, porque les voy a ser sincera, desde que yo soy chiquita, yo me acuerdo que las calamidades y las crisis humanitarias eran en otros países. De hecho, México fue uno porque ese último terremoto del que están mencionando a cada rato, que pasó en el 85, que ellos, por eso es que en el día del aniversario es que hacen los simulacros. Para esa época mi papá viajaba mucho a México. Y yo sé que mi papá pasó varios terremotos en México. Y sé cómo se asustó y los cuentos que él hacía. Uno se reía porque gracias a Dios, pues nadie había perecido, por lo menos de la gente a su alrededor. Pero no deja de ser una situación bien terrible. A mí me criaron con que cuando había una calamidad en cualquier parte del mundo, uno sacaba cinco pesitos o lo que tuviera. A veces uno no tiene cinco dólares, a veces lo que tienes uno. Pero tú sacabas lo que tenías y sacabas las cosas en tu casa. Si compraste, nosotros por lo regular compramos en cantidades grandes, pues si habían diez barras de jabón, se sacaban cinco barras para enviárselas al lugar donde había la calamidad. Y las otras cinco se quedaban en casa para las personas porque éramos seis. Etcétera, etcétera. Siempre, yo siempre he vivido por ese concepto. Nunca había habido una calamidad como la que ha pasado ahora mismo en Puerto Rico, que es mi país. Yo nunca he visto en ningún... Y hemos pasado por huracanes porque pasamos por Georges, pasamos por Hugo. Yo estuve en Puerto Rico cuando Georges. Fui la semana después de que Hugo pasó, fui a Puerto Rico a ver cómo quedó y pude viajar a Puerto Rico. No es como ahora, que ni siquiera los aviones están en todo su apogeo porque la torre central está destruida. Es bien frustrante para una persona y no importa de qué país. Si usted es de México, usted entiende exactamente lo que yo estoy diciendo. Si usted vive fuera de su país y hay una calamidad en su país, es lo más frustrante, lo más aterrorizante, lo más doloroso que usted se puede imaginar. No es lo mismo uno enviar porque, mira, este país necesita ayuda. Con mucho gusto se envía y uno lo hace de todo corazón, pero no es lo mismo cuando es tu país. Y sí, estoy tratando de no llorar. Pero la realidad es que todo este proceso que hemos pasado en las últimas dos semanas, desde que empezamos con el... Dos o tres semanas, desde que empezamos con el huracán que venía para acá para... Que, por cierto, le dio a Puerto Rico. Gracias a Dios, no tan grave como este, pero le dio y le dio fuerte. Pero nosotros pasamos unas situaciones bien difíciles aquí por Irma y de momento mirar para atrás y ver que mi islita quedó completamente destruida por un huracán. Es... Y yo tengo familia allí, tengo amistades allí, tengo montones de personas que no sé cómo están, no sé si necesitan algo. Es bien frustrante. Aunque uno tenga la fe de que no les haya pasado nada porque no hay reporte de tanto muerto, que me estoy enterando ahora que eso no es totalmente cierto, es bien frustrante uno estar aquí sentado y no poder hacer nada por su país. Y entonces tú le añades a eso que tú decides montar tu negocio porque la gente no te quieren dar trabajo y... O por... No le quiero echar la culpa a la gente, sencillamente voy a decir que no hay trabajo. Todos sabemos que eso no es cierto. A personas de 50 años para arriba se les hace bien difícil conseguir trabajo. Eso es una realidad que yo no quería aceptar pero la voy a aceptar ahora. Es completamente cierto. Personas mayores de 50 años muy poca gente le quieren dar trabajo. Y... Pues añádele a eso que tienes una situación pasando en tu... Como quien dice en tu casa que tú tienes que manejar y se hace bien difícil concentrarte en tu trabajo o en buscar trabajo, en buscar proyectos, en lo que sea. Y pues yo he llegado al punto en que ya llevo 3, 4 semanas en este... viaje mental y hoy yo decidí que se acabó. Sí, yo voy a hacer cosas que tienen que ver con... con... la situación en Puerto Rico. Ya yo envié cosas a Puerto Rico y voy a seguir enviando. Lo que voy a enviar de ahora en adelante lo voy a enviar directamente a mis familiares y a mis amistades. No voy a seguir enviando a causas benéficas porque yo entiendo que ya las causas benéficas tienen suficiente en sus manos y como las amistades mías y los familiares míos son personas que no perdieron mucho, no se van a atrever a ir a pedir y pues yo me quiero asegurar de que tengan agua potable y todo lo demás. Así que a esas personas yo las voy a enviar directamente. pero me tengo que concentrar en mi negocio. Yo quiero montar un negocio y tengo que concentrarme en mi negocio. Por más calamidades que hay en el mundo, por más situaciones que hay en el mundo, por más locos que estén corriendo todos los diferentes países, no importa. Hay que concentrarse en lo suyo. No es tan sencillo como eso. Tenemos que concentrarnos en lo nuestro. Así que yo voy a seguir haciendo videos de cómo es el proceso, cómo va pasando las cosas una por una. Si quieres vivir este viaje conmigo, pues te agradezco la compañía y pues si tienes alguna sugerencia, por favor déjala en los comentarios. Gracias por vernos y que tengas un lindo día.